La Concejalía de Educación y Cultura expone, en el Centro Sociocultural, Joan Miró, situé en la calle París, número 5, de Móstoles. Del 8 al 25 de junio, una muestra de pinturas, presentadas por los alumnos del taller de pintura, del centro. La propuesta pictórica, de Julia Aguado, Juan Miguel Tobes, José Luis Cardador y Pablo Antona, se argumenta, por el recorrido que han hecho estos cuatro pintores, desde la experiencia hasta la exhibición, con una escala continuada, en el aprendizaje de formas y colores, sin llegar a adherirse, a ninguna escuela, que determine su trazo o su capacidad, para, entender, la realidad. La singularidad de su apuesta individual, por una línea de trabajo, nos resta esfuerzos al debate, de un colectivo, el taller, que crece con el diálogo, y la interacción de las diversas técnicas conocidas. Música 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 Música